Texto 20 Traducción y significado por su divina gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Jaisrla Prabhupada Se debe entender que una persona que ni se regocija al obtener algo placentero, ni se lamenta al obtener algo desagradable, quien es inteligente de por sí y que no se confunde y conoce la ciencia de Dios, ya está situada en la trascendencia. Significado Aquí se dan los síntomas de la persona autorrealizada. El primer síntoma es que ella no está ilusionada por la falsa identificación del cuerpo con su verdadero yo. Ella sabe perfectamente bien que no es este cuerpo, sino una porción fragmentaria de la suprema personalidad de Dios. No se alegra al adquirir algo, ni se lamenta al perder algo que se relaciona con su cuerpo. Esta estabilidad de mente se llama estirapudi, o inteligencia del yo. Por lo tanto, nunca queda perpleja al confundir el cuerpo burdo con el alma, ni acepta el cuerpo como permanente, haciendo caso omiso de la existencia del alma. Este conocimiento la eleva a la plataforma de conocer la ciencia completa de la verdad absoluta, o sea, el brahman, el paramatma y vagabana. Así, ella conoce perfectamente bien su posición constitucional, sin tratar falsamente de volverse una con el supremo en todos los aspectos. A esto se le llama la comprensión del brahman o autorrealización. Tal conciencia firme se denomina conciencia de Krishna.